Cuando se tenía la certeza que se había encontrado el cuerpo de un hombre que desapareció en las aguas del río Pastaza, el pasado 31 de mayo, personal de la Policía Nacional, bomberos de Mera y de la Secretaría de Riesgos, se toparon con una sorpresa. Se trataba de un cuerpo que sería de una mujer que aún no ha sido identificada. Se lo encontraron en la posición de cúbito ventral, piernas y brazos en extensión, completamente en descomposición, cabeza en rotación hacia afuera. Igualmente se le encontró como evidencia una placa dental y caballos que fueron levantados por personal de criminalística. Unos pescadores que realizaban su actividad en el río, a la altura del recinto La Moravia, a unos 8 kilómetros de Puyo, en la vía Abaños, se encontraron circunstancialmente con el cadáver. Fueron quienes dieron aviso del macabro aliasgo. El cual acudí con el compañero y ciertamente verificamos, dijeron la cosa a la policía para que venga el cerco con los trámitos pertinentes. El cuerpo estaba en total estado de descomposición. Personal de criminalística de la Policía Nacional tomó varios datos que les ayudará en su proceso de investigación. Determinará lo que corresponde a las investigaciones, tanto de las investigaciones periciales como de determinar el tiempo, y la causa del posible fallecimiento de la persona. De esta forma, el Pastaza sigue cobrando vidas. Es, sin duda, uno de los ríos donde se produce la mayor cantidad de muertes en el país. Entrevran-se. Toutks lo sacanamiento antiguador.